Señor Zupiría, desde el Carrequín Podemos presentamos hace dos meses una propuesta no de ley referida a la creación de una comisión interinstitucional que se ocupara de redactar un plan de viabilidad para el edificio CREA, con representación de todas las instituciones, un plan que tuviera como objeto diseñar un plan de ejecución que recuperara para la ciudadanía de Gasteiz la idea original, es decir, el uso como espacio cultural para las creadoras y artistas. La enmienda a la totalidad que presentaron PNV y PSE contó con el apoyo del PP. En la misma ustedes insistieron bastante en que fuera la caja vital la que liderara esta comisión, pese a que nosotras no lo veíamos necesario ni conveniente. Es la caja vital quien obstaculiza con su actitud una solución a un problema que ha creado la misma caja vital. Con fecha del 4 de mayo se ha recibido respuesta del presidente del Patronato de la Vital, el señor John Urresti García, una respuesta francamente sorprendente, la verdad. En la misma se afirma que crear comisiones de trabajo no es operativo, es decir, que rechazan formalmente liderar esa comisión interinstitucional cuya creación apoyaron PNV, PSE y PP. Con cierta sorna, por otra parte, nos invitan a acercarnos a la fundación con nuestro business plan. Un portazo en toda regla y una falta de respeto a la ciudadanía alavesa y a esta institución. ¿Qué iniciativa, señor Zubiría, va a tomar el Departamento de Cultura al respecto del edificio CREA una vez la Fundación Caja Vital rechaza liderar la comisión interinstitucional cuya creación quedó aprobada en la propuesta? Este miércoles la misma iniciativa ha sido debatida en las Juntas Generales de Álava y la creación de una comisión interinstitucional que cuenta con los agentes culturales del territorio para reactivar CREA ha sido aprobada por la mayoría, como usted sabe, en la Cámara Foral Alavesa. Y ahora nos preguntamos si va a pasar, como en el Parlamento, y vamos a dejar que un proyecto como este se siga relegando por parte de la Fundación Vital, que después de diez años y 18 millones de euros invertidos, aún deja claro en la carta que el edificio se diseñó para un proyecto fallido por motivos económicos, concretamente la merma importante de beneficios que obtenía Cuchabán. En febrero de este año, del año pasado, de 2016, todos pudimos leer que Cuchabán ha logrado 244 millones de euros de beneficio, un 12% más que el año anterior. Ahí lo dejo. ¿Van a continuar las instituciones negando a los alaveses un espacio cultural multidisciplinar y participativo o se va a trabajar por la reapultura a corto plazo de CREA para darle un uso cultural y artístico, inspirado en el concepto de las fábricas de creación, que es exactamente para lo que nació? Esto supondría también acabar con el desequilibrio territorial, ya que en Guipúzcoa y Vizcaya tenemos ejemplos de espacios similares que ayudan a fomentar y dinamizar la efervescencia cultural de cada uno de estos territorios, donde se ha demostrado que es imprescindible la implicación de todos los niveles institucionales para su funcionamiento. ¿Por qué ustedes insistieron tanto en que liderara la Comisión la obra social? ¿De verdad les interesa que se reabra el espacio o es una coreografía compartida con la obra social que podría hacer honor a su nombre esta vez para no reabrir, para darle un uso privado al espacio y que al final se beneficien los de siempre? Le invito, señor Zupiría, a hacer una reflexión, porque la apertura y funcionamiento de CREA, con gestión y carácter públicos y sin dar cabida a proyectos privados que no responden a las demandas del ecosistema cultural en Araba, es tan solo una cuestión de voluntad política y está en manos de todas nosotras trabajar para que la cultura sea un derecho subjetivo de toda la ciudadanía. Así como defender espacios vivos, que empleando modelos de autogestión igualitarios y desde la implicación y trabajo de muchas personas organizadas hacen que proyectos como los de RKLEO y Viziric sean necesarios y hay que ayudarles y reconocer su labor de reconstrucción del barrio, no mandar a la China para que corten la luz y apaguen los sueños y proyectos de muchas personas.